Con todos ustedes, el Grupo Sintonía de la Ciudad de Piribebui. Piribebui, honra de mi patria, suelo de esperanza y de dulce quietud. En tus praderas, cantan pajarillos, ya no llora más, su dolor es brotado. Piribebui, tus mansos arroyos, cantan a la vida, dando gratitud. Por eso tu sitio, tienes por canto grandeza, debajo de la misma bandera, te dicen salud. Piribebui, honra de mi patria, suelo de esperanza y de dulce quietud. Piribebui, pereje de tierra. Piribebui, honra de mi patria, suelo de esperanza y de dulce quietud. Piribebui, honra de mi patria, suelo de esperanza y de dulce quietud. Piribebui, honra de mi patria, suelo de esperanza y de dulce quietud. Piribebui, honra de mi patria, suelo de esperanza y de dulce quietud. Piribebui, honra de mi patria, suelo de esperanza y de dulce quietud. Piribebui, honra de mi patria, suelo de esperanza y de dulce quietud. Piribebui, honra de mi patria, suelo de esperanza y de dulce quietud. Piribebui, honra de mi patria, suelo de esperanza y de dulce quietud. Piribebui, honra de mi patria, suelo de esperanza y de dulce quietud. Gracias por ver el video